Ah, ahora sí, ahora sí This is the Remax No bajo ni con pata ni con porro Saben que le metemos al cachorro Llega la noche, la cinta me voló Me escuchan los chetos y los chorros Y las chivitas me llaman, estamos chelos Pinto nota de flipi, estamos chelos Me cega con hatea porque estamos chelos Y a todo ritmo sabemos Esta tibia 420, palo negro Las churracas quieren fiesta en el teilo Con la banda de los millones, todo corre el puente Si se compran la churrita, estamos chelos No bajo ni con pata ni tampoco quiero Yo lo que quiero es una churra que lo mueve, estamos chelos También quiero una jaga con vino y mucho hielo Y si se pudre, que se pudra, total, estamos chelos Las cigarrias me llaman, estamos chelos Quieren bajar pa'l barrio, estamos chelos Las bandas de los millones, estamos chelos Ta, 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 mochelos Si no andamos en un borano, no en un veto Vídeo polarizado corto el recencuentro Pa' los giles rafagazos saben que no miento Ta, 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 mochelos Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos Despacio, mami, despacio Te doy sin cansancio y me dan ganas agarrarte pelolas Despacio, mami, despacio Te doy sin cansancio y me dan ganas agarrarte pelolas Llego a chingos 12.000, yo arranco super heavy reactivo Super heavy se queda hablando en mí Pero me llamo en loba pa' que les apague la peli Y que si no, tú y yo, no son los mismos los remis Tu rapidez gira, si querías guerra Yo ya estoy acá, arranca y tira Pisa satira, no dice mentira Digo a Melvira, tu rapidez gira Juanca Ando fumando con los cuibes Mami, estoy caliente, vengo del Caribe A mí me gusta cuando tú te me escribes Pongo música en el boliche y te la vives Cumbia con reggaetón, un perreo en salón Yo tengo aquí el mahón, con una condición Después después me dejo en tu dirección Al menos dame tu whatsapp pa' tener conexión Pa' que la gente abunda, no te me confundas Si te tengo que no me apague en aguas profundas Que no vaya a ser que el palpito se le hunda Que ando por los burritos más en la segunda La pasamos de pana, salgo anoche y llego por la mañana Muevo en la cintura listo como gitana La baby se ve pretty, parece porcelana Los ojitos de Billie Eilish con el cuerpo es real Si la dura me llaman, tamo en hielo Que en tu sujeta, tamo en hielo Y si mueve la puteta, que tamo en hielo Ya, pa, pa, tamo en hielo Juntando en los duros Se meta siempre el piquete Se juntaron los duros Que fundieron el ticket Se compró una caguasa Si quieren re derrapar Si le tiran, ella tira, se la van a aguantar Nosotros andamos chiles, ustedes haciendo challenge El día les enseñó las vecinas y ellos son las vocales A, E, I, O, U Pa, pa, sí, pa que saquen lindo U, 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 A, E, I, O, U Pa, pa, sí, pa que saquen lindo U, U, A, E, I, O, U Pa, pa, sí, pa que saquen lindo Así nos vamos pa'l party No to' mi campari Siento mi shaknani Quieren tiki-tiki Siento en to' la charrieta Acá se usa Nike No compro con fila A todas esas gatas las tengo haciendo fila Mucha queda, mucha maria Hasta que se haga de día Cundia 420, palo negro y la mafia Es el novio y te resuena Pa' que tu chica lo mueva Con humilas y respeto Represento a Badela Un par de amigos míos Que todos me ponen el pecho Va zapando despacito Por saber que soy yo Las gatas ya están todas en celo Con un falso y la jarra con hielo Con el Nova siempre estamos chelos La mafia tu banda la saca de vuelo Listo, llevo fierro chesto y chico Sé que nueve usan los milicos Te explico, todos mis compitas están malditos Del rico, la plico, la gito, de chico Saben que no compito y ando puesto pa'l delito Mis compas son vaguitos que andan metiendo cañitos Hablando bajito, pasito a pasito De la calle no me quito No que tenga unos pesitos Ah, móvelos bien chatos que les mando bachas Voy tirando cortes, voy tirando fachas Tu cachorra la pongo a tumbar la cacha No me venga a cortar mambo que al toque le damos bachas Bumbia 420 pa'loche Como se debe, los roles mando nieve Mira tu boca quedo del culé Como se debe, los roles mando nieve Mira tu boca quedo del culé Ay, 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 ay Huaca Tomo Chelo Martín y Puerto Rico Cumbia 420 pa' los negros El Nova Jete Bilardo Papa Marcelo de Spa La Mafia Pristero Music Galetín, Maxi, Viva Yo soy Sefe Mami Uy de mente todo lo nuevo Ali Bravo Ok DJ My Baby Jete 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 Gracias.